Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos una semana más a La Voz de la Sin Voz. Bueno, normalmente solemos tener en el estudio a los invitados y hablar sobre asociaciones colectivas, su problemática. Hoy nos hemos ido a Madrid. ¿Y por qué nos hemos ido a Madrid? Allí se celebraba la octava manifestación por la salud mental organizada por la Asociación del Timón, que está en Elegido, bueno, está en Elegido, en Almería, en Roqueta de Mar, en Adra, una asociación que luche y defiende la salud mental. Yo, sinceramente, les tengo que decir, nosotros hicimos un gran esfuerzo, yo me desplacé a Madrid a cubrir esa información. Vine decepcionado, sinceramente. Yo entiendo que si en salud mental Andalucía hay 19 asociaciones de las distintas ciudades y pueblos de Andalucía, salud mental Andalucía representa a todas y cualquier actividad que ellas realicen. Me parece increíble que haga un esfuerzo titánico de gasto económico, de desplazamiento, de Elegido y de Almería a Madrid. Y es una cantidad de horas bárbara, prácticamente toda la noche viajando en autobús. Llegar a Madrid, descargar el autobús, que no puede llegar al centro de Madrid en un sitio determinado, como fue el Templo de Debo, y coger los cincuenta y siete o cincuenta y cinco que iban en el autobús, coger sus pancartas, coger la megaspolía, cogerlo todo y desplazarse hasta la plaza de España, cargados con todos los artilugios. Y empezar a preparar la manifestación. No entiendo, sinceramente, ¿para qué está Salud Mental Andalucía? Salud Mental Andalucía tiene una obligación con sus asociaciones. Entiendo que esta octava marcha, o esta octava manifestación de Madrid por la salud mental, tenía que ser un trabajo en equipo. Estoy harto de decir en los programas de salud mental, esto hay que estar unidad, unidad, unidad. Pero unidad de todas las asociaciones. Y, por supuesto, de la cabeza visible de todas las asociaciones, que es Salud Mental Andalucía. Bueno, pero es que llegan a Madrid, y está Salud Mental España en Madrid, en la capital de España, y en Madrid habrá como, pues, veintitantas o treinta y tantas asociaciones de salud mental. Ni una sola estuvieron apoyando esta octava marcha a Madrid por la salud mental de la asociación del timón. Algo no funciona. Algo falla. Porque yo entiendo, y creo que ustedes también, que cuando son asociaciones de diversos sitios, deben de concentrarse todas en apoyo de la salud mental. Y este sacrificio y este esfuerzo que hicieron los enfermos mentales y las familias de los enfermos mentales de Almería que viajaron a Madrid es una auténtica pena que no hubiese y no tuviesen el apoyo de otras asociaciones de Andalucía y del resto de este país. Solamente una, patología dual. De Madrid estuvieron unos representantes de la manifestación. Chapó para patología dual. Para el trabajo que están haciendo, conjuntamente con otras asociaciones de este país. Es una pena que en los momentos que está pasando la salud mental, terribles, la salud mental es el patito feo de la sanidad española y de la andaluza. Creo, creo que había que reconsiderar muchas cosas. No entiendo por qué cuando se está pidiendo que en las cárceles los enfermos mentales no pueden estar porque el que tiene una patología dual en la que converge una enfermedad mental y pues, o juego, o alcohol, cualquier, no es patología, por eso se llama patología dual. Cometen cualquier cosa mala y van a parar a la cárcel. Las cárceles no están preparadas. Las cárceles tienen una tasa de suicidio enorme. Algo hay que cambiar. Hay que visibilizar de una vez por todas a la salud mental. Chapó para las mujeres y los hombres de la Asociación del Timón, incluso niños, que se desplazaron a Madrid con sus familiares a esta manifestación. Porque hay que felicitarles, aguantar tantísimas horas, llegar a Madrid, subir desde la Plaza España por la Gran Vía Callao hasta la Puerta del Sol y luego volverse a subir a las dos y media al autobús y vuelta a Almería. Estas personas terminarían reventadas, como yo terminé. Pero, ¿se merecen que les apoyemos? Juzguen ustedes. Yo creo que algo falla. Salud mental España es la madre, el embrión de toda la asociación y colectiva de salud mental en este país. No había nadie de salud mental España. ¿Cómo es posible? Bueno, ya no hablemos de los medios de comunicación. Queremos visibilizar la salud mental, pero no la podemos visibilizar si vosotros, compañeras y compañeros de los medios, nos apoyáis. así que es tremendo. Bueno, quería hacer esta introducción, felicitar a la asociación del timón por esta octava manifestación de Madrid por la salud mental y decirle que nosotros estamos donde se nos dice ven y donde se nos abren las puertas para poder decir. Este es el reportaje que elaboramos en Madrid de esta octava manifestación en la que el objetivo era decir ni un preso con salud mental más en las cárceles. Vean. Bueno, nos encontramos en Madrid. Hoy es un día importante, un día en que se va a salir a la calle a decir y a hablar de salud mental. Y ya están las pancartas preparadas. Estamos en la Plaza España de Madrid y vamos a ver qué es lo que sucede. Esperamos mucho de esta manifestación. Aquí tienen ustedes. También estamos en la Plaza de España y vamos a ver qué es lo que conseguimos hacer. Aquí están la gente preparándose para salir a manifestarse y a contarnos. Nosotros se lo vamos a contar en un día especial para la asociación en el timón muchas horas de viaje. Un Senado que tolera un enfermo mental en la cárcel es un Senado muerto. Un Parlamento autonómico que tolera enfermos mentales de la cárcel es un Parlamento autonómico muerto. se lo hicieron 11 personas al día en España. Son las cosas que podemos ver. Más recursos para la recuperación. Centros para la patología doval. Prevención y promoción de la salud mental y la educación. Son muchas de las pancartas que podemos ver. Compromiso político con la salud mental. Muchas. y se está preparando esa manifestación nosotros desde aquí vamos a intentar hacer este programa especial desde Madrid desde la Plaza de España llegaremos por la Gran Vía hasta la Puerta del Sol en el momento que arranque la manifestación nosotros le vamos a contar todo lo que aquí sucede porque nos hemos venido aquí para para darle voz a los que no la tienen a estos que han hecho un gran esfuerzo físico y estaremos allí frente a la Gran Vía que es la que vamos a subir y decirle a todos ustedes que esperemos que todo vaya bien transcurra sin incidentes que es lo más importante hay que luchar por la salud mental hay que dignificar la salud mental esa es la idea esta es la pacarta que va a ir en cabeza de la manifestación salud mental de la Almería debate de la salud mental en el Congreso de los Diputados de la Asociación de Timor ellas son realmente artífices en el día de hoy a ver si se consigue ese compromiso político hola buenos días estamos aquí en Madrid manifestándonos por la salud mental y bueno voy a leer aquí un manifiesto que dice con motivo del Día Mundial de la Salud Mental reivindicar y que se lleve a cabo el debate del Estado de la salud mental en España y en el Congreso de los Diputados con la presencia y con voz propia de las sociedades de profesionales de psiquiatría legal de la neurología psiquiátrica profesionales de la salud mental de la psicología en general las asociaciones de enfermos y de familiares de la salud mental en la cárcel con enfermedades graves catedráticos de psiquiatría con una representación de la Unión Europea en los políticos y sanitarios ya que seguimos inmersos en la gravísima situación de enfermos mentales en la cárcel que de la problemática en la que se sigue envuelta la salud mental en general asociaciones FEACE Salud Mental Almería 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental Llevamos desde las 12 de la noche salimos de Almería y la verdad que esto merece la pena el sacrificio siempre por la salud mental es poca y tenemos que dar visibilizar todo lo que podamos a la salud mental porque la verdad que se lo merece y es el colectivo más agradecido que hay en este mundo y hay que luchar por la salud mental Bueno pues por lo menos que la gente sepa que hay un problema con la salud mental y que hay que apoyar todo a la salud mental porque estamos un poco abandonados por los políticos y por las administraciones y hay que visibilizarlo y que se conciencie la sociedad de que es un problema que tenemos que ponerle solución Muchísimo falta porque claro ¿sabes qué pasa? que como ellos en sus casas no tienen algún problema de salud algún hijo familiar con salud mental pues como que no va con ellos y esto es esto es que hay que ir todo a la mano para que esto por lo menos se solucione lo mejor posible porque porque es un problema que es general y cada vez más correcto eso es vital que haya unas leyes que defienda y que proteja la salud mental buenos días gracias 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 por agradecer a todos los asistentes y que nos acompañan en esta octava manifestación por la salud mental 2024 sabemos que este año es salud mental y trabajo ese es un área problemática de la salud mental pero no es la única nosotros queremos llevar el debate de la salud mental al congreso de los diputados donde haya una proposición de ley donde todos los partidos políticos unidos sean capaces de poner en marcha esa ley que tanto necesitamos hay iniciativa por parte de los parlamentos autonómicos por parte de foros pero no es suficiente tenemos que liderar esa salud mental a través del congreso tiene que emanar del congreso de los diputados esas soluciones y esa ley que de alguna forma haga que se avance en salud mental Cristina de octava manifestación ¿va a haber más o van a tener el broche de oro? bueno llevamos ocho años visibilizando los problemas de la salud mental es verdad que la participación es mínima es difícil es difícil que las personas se movilicen por la salud mental sigue habiendo un gran estigma en torno a la salud mental nosotros vamos a cumplir una etapa con estas ocho manifestaciones probablemente nuestra reivindicación la convertiremos en otro en una serie de manifiestos de comunicados de ir al congreso de una serie de reivindicación que creemos como movimientos asociativos de la salud mental el timón lleva ya muchos años creyendo que se hace poco en el tema de la reivindicación después de venir a Almería todas las personas que han reunido a la salud de menos falta que salud mental España apoye esta manifestación bueno aquí parece que cada uno tenemos nuestra nuestra forma fórmula de trabajo es verdad que a nosotros nos debería de liderar nuestra propia federación de salud mental Andalucía la confederación los parlamentos ya hemos dicho que los grupos políticos nosotros hemos trasladado a los grupos políticos esa propuesta de hacer de promover una proposición de ley en el congreso es la vía de las soluciones y de invertir en salud mental ¿qué pasa? ¿en Andalucía acaba de salud mental últimamente bastante bueno falta de todo falta de recursos sanitarios social apoyo al movimiento asociativo se ha hecho un protocolo una estrategia en torno a la prevención del suicidio pero nosotros como familiares y como personas afectadas queremos ver queremos palpar esas soluciones no llegan al enfermo no llega a la familia y eso es lo que no queremos que todo se quede en documento en leyes en documento en protocolo queremos realidades vaya cuéntanos un poco la manifestación va a salir de aquí de Plaza España Gran Vía hasta la Puerta del Sol sí como todos los años salimos de aquí de Gran de la Plaza de España efectivamente Gran Vía hasta la Puerta del Sol ahí haremos una serie de declaraciones en torno al porqué nuestra manifestación y invitar a que se nos escuche y que se visibilice que aunque seamos un grupo menor pero no no por ello muy importante y que esto nosotros como grupo menor haremos movilizaremos y haremos que cambien las cosas de salud mental en para los demás para todos los demás vamos a ver está hablando el vocal jurídico de la asociación El Timón esta es la octava la octava manifestación una manifestación que el vocal jurídico que repito que me ha tocado de ser posiblemente por ser abogado y ser economista bueno economista es leche bueno pues la filosofía mía y la filosofía de la asociación El Timón un año más un año más aquí en la manifestación en Madrid por la fecha de estas señales que es el día 10 de 10 de octubre el día de la salud mental internacional y este año pues reivindicamos lo mismo que presten un poco de atención o más de la que prestan tanto el congreso como los diputados como las mismas autonomías también o sea los políticos para con la salud mental que estamos pidiendo porque no equiparemos con el resto de Europa los países nórdicos y eso porque ahí le prestan mucha más atención ahora lo que está pasando aquí pues el tema de suicidio mucho suicidio no se arregla lo de las cárceles del todo como debería ser se necesita más personas del mundo de la psiquiatría médicos atención atención primaria también las cárceles y médicos psiquiatras y especialistas en general trabajadores sociales también que la atiendan porque las cárceles no solamente están presos sino también muchas personas que padecen de problemas de salud mental y que puedo decir Paco pues yo traigo una pancarta que es haciendo haciéndole sí, sí al suicidio por el freno que es que de alguna manera tenemos que estar pensando ya antes de que se nos escape de las manos que se nos está yendo el tema de por ejemplo el suicidio en la adolescencia de 13, 14, 15, 16 años se nos están yendo niños muy jóvenes que todavía no están formados y entonces pues ¿cómo se hace eso? los especialistas están para algo los técnicos los políticos también tienen que hablar sobre ese tema y todavía es como si quisieran ocultarlo el tema del suicidio cuando en una familia hay un suicidio de algún menor bien sea por bullying bien sea por maltrato de compañeros en los colegios lo que sea en los institutos pues dicen otra cosa lo ocultan incluso en personas mayores también dicen que ha sido un accidente que ha sido un infarto pero los suicides son 11 11 en España cada día mucho más que accidentes de tráfico y mucho más pago también que el tema de mujeres y muchas otras cosas que dan mucho más bombo y platillo pero esto por lo que sea no quieren sacarlo no quieren sacarlo pero está ahí y lo tenemos bueno y yo creo que muchas veces va llegando cuando ya los tienen tus carnes cuando lo tienen en las mismas familias cuando ya empiezan a prestar un poco de atención los mismos gobernantes o políticos bueno pues vamos a ver cómo sale esta manifestación vamos a ver lo que pasa que quería hablar sobre el tema del suicidio también venga pues hasta luego vamos a preguntar a él qué opina uno de los currantes de Remolinos de Quijote en ese programa en el que hemos estado y en el que hemos decido muchas cosas ahora a ver aquí en Madrid con vuestra experiencia bueno en nombre de Remolinos de Quijote y de la asociación El Timón pues que estamos aquí con la manifestación en Madrid para reivindicar la salud mental y reivindicar pues todo lo que lo que queremos que los presos en las cárceles y es que la salud mental se mire más en la política que se mire más en el congreso que se mire más por todos lados y yo creo que que bueno hombre claro en Remolinos de Quijote siempre se habla de salud mental sobre todo que es lo que a nosotros nos nos interesa más y es de lo que más se habla de salud mental en Remolinos de Quijote aparte de de todos los demás que tenemos que son secciones de otras de otras cosas como cine y otras cosillas pero bueno pero de salud mental sobre todo es lo que lo que nos interesa hablar el equipo de fútbol la verdad que ha ido muy bien y nos lo hemos pasado muy bien que es lo importante y bueno pues la verdad que que el equipo de fútbol bastante bien vamos a ver si disfrutamos con la manifestación y muchas gracias bueno decir que esto de la salud mental hoy somos nosotros los que estamos aquí reivindicando y somos los enfermos pero mañana puede ser tú tu padre tu madre tu hijo tu hija tu sobrina o sea que de una enfermedad mental nadie está libre en esta vida así que necesitamos derechos y que la gente nos respete y que no y que no nos estigmaticen y y nada ser libres y tener más derechos los familiares también ayudas familiares y tener recuperación psicosocial y todo eso bueno y por eso estamos aquí en Madrid Paco bueno bueno lo primero que aquí en la manera que estoy lo encontramos con un mundo de la familia que es más que es más menos puerto que la gente portugía el pueblo lo más bonito que es más pues aquí en Madrid se ha se ha ido al ministerio del interior para tratar de poner un plan para que se aumenten los servicios a los enfermos mentales que ahora mismo están en la cárcel para que haya lugares específicos de tratamiento de estos enfermos mentales que son llevados a cometer delito precisamente por su propia enfermedad entonces hemos tenido entrevistas con el ministerio del interior y todavía hay muchísimo por hacer y se está elaborando un plan sobre esto es tremendo que un enfermo mental conviva en situaciones de de hacinamiento en otras cárceles teniendo hay solamente dos que son psiquiátricos dos cárceles que son psiquiátricos en España y sin embargo el número de presidiarios crece y enfermos de patología dual crece y no hay suficientes recursos para atenderlos en las cárceles es la hermana pobre completamente porque la patología dual es una enfermedad del cerebro que se da con una comorbilidad se da al mismo tiempo entre enfermedad mental y enfermedad mental de adición que está reconocida en el DSM-5 como una enfermedad mental de adición y lo que se reivindica es que se trate conjuntamente por los mismos profesionales el mismo cerebro enfermo que tiene ambas enfermedades al mismo tiempo que es de la misma persona no que tenga que ir a trozos en este tratamiento y por eso nos hace falta también que muchos enfermos familias de enfermos mentales reconozcan también la adición que tienen sus enfermos y no lo quieren reconocer porque tiene mayor estigma la adición hace falta voluntad también porque cuando les ha interesado han prohibido el tabaco en los sitios públicos han prohibido anuncios de tabaco y sin embargo están fomentando que la droga campe por las calles y no hay métodos para suficientes para combatir la llegada y la difusión de las drogas en España cuando los enfermos mentales son vulnerables a tomar cualquier cosa para encontrarse un poco mejor y se vuelcan en lo primero que encuentran se necesita que la sociedad sea consciente de que la droga produce enfermedad y poner todos los medios incluso en los hospitales psiquiátricos poner todos los medios para que no entre ninguna gracias a ustedes comienza la manifestación salen de plaza de España la pancarta principal y van caminando van a ir a coger la gran vía vamos a intentar seguir con ellos y que no se imputables acentro sociosanitario con garantía in imputables y se imputables acentro sociosanitario con garantías. Enfernos mentales en la cárcel, gran fracaso de la democracia. Enfernos mentales en las cárcel, gran fracaso de la democracia. Enfernos en la cárcel. Bueno, estamos ya en gran recorrido a gran parte de la Gran Vía. La salud mental en el Congreso de los Diputados. Más profesionales han recursos socialitarios y menos estima. Profesionales más viejos son socialitarios y se estima. Más apoyo son parte de la familia. Más apoyo son parte de la familia. El sistema educativo necesita... El sistema educativo necesita... Enferno mental en la cárcel, preso por su enfermedad. Enferno mental en la cárcel, preso por su enfermedad. En la salud mental, más investigación y menos pastillas. En la salud mental, más investigación y menos pastillas. En la salud mental, más investigación, más inversión y menos pastillas. Poner fin a la cárcel dura y dura. Poner fin a la cárcel, preso por su enfermedad. Por el pacto del Estado normal. Por el pacto del Estado normal. Estamos prácticamente en lo alto de la gran mía. Pueden ver ustedes el edificio de Plaza España. Enferno mental en la cárcel, preso por su enfermedad. Enferno mental en la cárcel, preso por su enfermedad. Enferno mental en la cárcel, preso por su enfermedad. En la salud mental, más investigación y más inversión y menos pastillas. enferno mental en la cárcel, preso por su enfermedad. Si hay un poco más en las casas, más apoyo, somos parte del tratamiento. Más apoyo, somos parte del tratamiento. Más apoyo, somos parte del tratamiento. Y un mal de pescado emocional. Y un mal de pescado emocional. Bueno, llegamos prácticamente al final de la Gran Vía. Y vamos a entrar por la calle Callao para llegar a la Puerta del Sol. No a la cárcel, sin importe peritar obligatorio. Violación de los derechos en la salud mental, más humanización. Violación de derechos humanos en salud mental, más humanización. Violación de los derechos humanos en salud mental, más humanización. La patología dual, más centros de rehabilitación. Atención integral en la salud mental, más profesionales, más recursos sociosanitarios. Atención integral en la salud mental, más profesionales, más recursos sociosanitarios. Atención integral en la salud mental, más recursos sociosanitarios. Atención integral en la salud mental, más recursos sociosanitarios. Atención integral en la salud mental, más recursos sociosanitarios. Atención integral en la salud mental, más recursos sociosanitarios. Bueno, se está embolegando ya a la Puerta del Sol, la manifestación se acerca ya, vamos a tomar unas imágenes de la Puerta del Sol. Bueno, estamos en la Puerta del Sol y aquí hemos llegado, o sea, para que quede constancia, aquí está color comunitaria, en la voz de los sismos, nos hemos venido hasta el reloj de la Puerta del Sol, ese reloj que todos los años nos da las campanadas y nos hemos venido apoyando a Salud Mental, a Ejido. Ellos han hecho una rueda en la plena plaza de la Puerta del Sol, en la que estamos viendo. Hemos venido por calle Cadao, Gran Vía, salimos de la Plaza de España y bueno, aquí está la boda de los sismos también aquí y vamos a ver quién va a hablar, quién nos va a hablar. ¡Puerta del Sol! ¡Puerta del Sol! ¡Puerta del Sol! Vamos a hablar un poco de con la Puerta del Sol. Cada año te miro, te veo y cada año en Puerta del Sol estás cada vez mejor. Por favor, desgraciadamente lo que nosotros estamos es en la Salud Mental, que cada vez está peor, peor que peor. Y permítame, concreta, deciros unas palabras. La enfermedad de la Salud Mental se puede definir de una forma simple, como un trastorno mental, como una alteración de la cognición y como el comportamiento de un individuo. La acción del Estado es proteger al ciudadano y asegurar la calidad de vida. Está claro que la calidad de vida no es vivir con la enfermedad de salud mental. Preocupante incremento en el número de personas que padecen esquizofrenia, que padecen obsesivo, convulsivo, bipolar, trastorno límite de la personalidad, enfermedad mental, más consumo de drogas. Circunstancia agudizada por el internamiento en prisiones de enfermos, inimputables, semimputables e imputables. Los profesionales de psiquiatría legal y otros vienen asegurando que personas con la enfermedad mental en ningún caso deben estar en la cárcel. La integración política, y repito, la integración política, es la clave para la proposición de ley que salga del Congreso de los Diputados con los políticos de todo tipo de partidos. Quiero terminar diciendo que con fecha 20 de septiembre de 2017, la Asociación El Timón presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre las alternativas a la cárcel para el enfermo mental y la salud mental en general. El Congreso no lo admitió hasta ahora, 2024. El Congreso nada ha hecho. El que quiera hablar, el que quiera decir lo que sea de lo que hemos participado, tenéis el micrófono disponible para hablar de la problemática de la salud mental. Por favor, hay una persona que representa a la persona con problemas de salud mental y adicciones, aquí en Madrid. Le vamos a pasar el micrófono para que vaya, nos explique cuál es la situación de este colectivo de patología dual, donde no se invierte, no se habla, no hay centros de rehabilitación. Muchos de ellos están en la cárcel por su patología mental. Por lo tanto, vamos a pasar la palabra a esta mujer y que nos cuente. Fede Padual es una federación de enfermos de investigación y de familias de investigación de la enfermedad mental de la adicción y la enfermedad mental generada por la adicción en muchos casos. El grave problema es que hay una superficialidad en el trato de las drogas, que son solo para el ocio y no se analizan los daños en salud mental. La adicción es una enfermedad que genera más enfermedad mental y hay que investigar cómo tratar conjuntamente a ambas enfermedades. Muchas familias de enfermedad con enfermedad mental no quieren reconocer la adicción porque es un estigma mucho mayor que la enfermedad mental sola. Sin embargo, el problema de la adicción viene a ser más del 70% de los enfermos mentales tienen adicción literalmente estudiado por las sociedades médicas. Y de esto no se habla. Y se manda por una vía a tratar la adicción, por otra vía a tratar la enfermedad mental. Nunca se aborda el cerebro del enfermo conjuntamente. La enfermedad de la patología dual es muy alta en la comorbilidad en la que se presenten las dos enfermedades juntas, adicción más enfermedad mental. Porque es una búsqueda, en muchos casos, la adicción de encontrarse menos mal emocionalmente. Y, sin embargo, altera el cerebro de tal manera que potencia todas las enfermedades mentales. Muchas gracias. Sí, vamos a pasar el micrófono a nuestra compañera de la asociación El Timó que viene de Almería a visibilizar los problemas de salud mental. Gracias, Cristina. Lo principal, queremos, somos personas, somos personas, tenemos corazón. Y si Dios está fuera de estima, que es una realidad, es una realidad y tenemos que abordarlo, tenemos que hacer algo. Se mueren 11 personas cada minuto. No podemos hacer nada. Y estoy fuera de estima. Es una cosa real y entre todos podemos ayudar. Señores diputados, señores senadores, señores que mandan en este país, hay muchos problemas que deben de abordar. El problema de la salud mental, de los suicidios, de la atención que reciben nuestra familia, nuestros enfermos, es deficiente, es una inversión ridícula. Si falta de recursos humanos, falta de centros, falta de invención, cada día tenemos menos, se nos van los psiquiatras, se nos van los psicólogos. Necesitamos una inversión y una toma de liderar lo que necesita la salud mental en este país. Vamos cada vez peor. Nuestros jóvenes cada vez tienen problemas cada vez mucho más graves de patologías de salud mental, emocionales, suicidios. Los mayores en soledad, nadie le atiende esa soledad no deseada, son de los que se suicidan también. Todos somos candidatos a padecer problemas de salud mental. Por lo tanto, quien no gobierna debería enviar por una vez, tomar cartas y llevar todos esos tratados que se están trabajando en los parlamentos autonómicos, llevarlos al Congreso de los Diputados y dar solución de una vez y liderar el cambio que necesita la salud mental en este país. Estamos en el programa La Boda del Simón de Madrid, estamos en La Puerta del Sol y acompañando la Asociación del Simón que ha venido desde Almería aquí a reivindicar alternativa a la cárcel para el enfermo mental. Sabemos que el día 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, y aquí estamos intentando, en la misma puerta de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, estamos intentando contarles a ustedes todo lo que realmente darle voz a la salud mental, porque la salud mental es muy importante. ¿Qué haríamos? ¿Ser una salud mental digna? Sí, es verdad. Este año, el Día Mundial de la Salud Mental, que corresponde al día 10 de octubre, tenemos el eslogan o el lema, Salud Mental y Trabajo. Sabéis que un gran porcentaje de las personas que padecen de salud mental no tienen esa oportunidad de poder trabajar, ya sea en un empleo ordinario, ya sea en un empleo protegido, y el empleo forma parte de la recuperación. El empleo da calidad de vida, proyecto de vida. Los enfermos que puedan trabajar y necesitan esa oportunidad y de poder trabajar, esperemos que este año sea un año importante en ese tema, en la inversión, en el empleo, para dar oportunidades a nuestro colectivo. La familia, no quiero dejar atrás la familia, la familia es tan sufridora como las personas que padecen el trastorno mental. Necesitan, igual que la persona afectada, necesitan apoyo, tratamiento y a veces enferman a la par que su familiar. Necesitamos las asociaciones de salud mental, presupuesto, programa, para dar cobertura a esa parte que la administración no es capaz de ofrecer en el tratamiento a los sujetos usuarios de salud mental. Quiero decir también que necesitamos esa campaña de sensibilización en todo el país. Hay que hablar de la salud mental. Se está hablando cada vez más de la salud mental, pero se tiene que pasar ya a las acciones, se tiene que pasar a la inversión y se tiene que pasar a los resultados. No me valen los planes, los documentos, los papeles, los protocolos, sino nuestra familia y nuestro usuario de salud mental no reciben esa atención que por dignidad, por derecho, le corresponde. Vamos a coger nuestra hoja de los carteles y vamos a cantar por última vez la frase que venimos repitiendo a lo largo de la manifestación. Así que vamos a repetir todo junto lo eslogan de esta octava manifestación por la salud mental 2024 en Madrid. Lo vamos a repetir solamente una vez. Enfermo mental en la cárcel, preso por su enfermedad. Repetimos, enfermo mental en la cárcel, preso por su enfermedad. En la salud mental, más investigación, más inversión y menos pastilla. Poner fin a la cárcel pura y dura. Por fin, a la cárcel pura y dura. Inimputable y semi-inimputable. A centros sociosanitarios con garantías. Enfermo mental en la cárcel, el gran fracaso de la democracia. Enfermo mental en la cárcel, gran riesgo de suicidio. Enfermo mental en la cárcel, gran riesgo de suicidio. No a la cárcel sin informe pericial obligatorio. Violación de derechos humanos en salud mental, más humanización. Si hay enfermo mental en la cárcel, congreso vuelto. Si hay enfermo mental en la cárcel, senado muerto. Los suicidios, gran problema de salud pública. La patología dual, más centro de rehabilitación. La patología dual, más centro de rehabilitación. Atención integral a la salud mental, más profesionales, más recursos sociosanitarios y menos estigma. La familia, más apoyo, somos parte del tratamiento. El sistema educativo necesita educar en bienestar emocional. En salud mental, infanto, juvenil, prevención y atención integral. Formación y empleo en salud mental, un derecho laboral pendiente. Formación y empleo en salud mental, un derecho laboral pendiente. Formación y empleo en salud mental, un derecho laboral pendiente. La salud mental en España al Congreso. Por el pacto de Estado global. La salud mental en España al Congreso. Por el pacto de Estado global. dar las gracias a todos los que están aquí hoy, públicamente daros las gracias a los que nos están escuchando también y gracias por seguir, tenemos que seguir luchando ya sea a través de la manifestación, ya sea a través de notas de prensa, ya sea a través de cualquier acción que ponga en valor y visibilizar la salud mental. Muchas gracias a todos. Bueno, pues creo que hemos terminado y vamos a intentar, ya que estamos aquí, aprovechemos para dar una última vista, la presidencia de la Comunidad de Madrid está con el Día de la Hispanidad, con todas las banderas. La legislativa a la cárcel para el enfermo mental, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Ponte en mi lugar, con esta conmigo. Urgente abordar el suicidio, humanización y la salud mental. Comproviso político con la salud mental. Intervención social a los problemas de salud mental. Al suicidio ponle freno. En la cárcel no hay psiquiatra. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. Aunque no hay día. La cárcel altera los derechos de las personas con transformos de salud mental. Se está procediendo a leer todos los carteles que han estado en la manifestación, que han sido muchos, y hay un compañero que va leyendo con un megáfono lo que pone cada pancarta. No hay salud sin salud mental. El timón de Almería. Bueno, la verdad es que había que darle voz a esta asociación que ha hecho un esfuerzo tremendo. Han salido un autogarro de 55 personas desde Elegido, en Almería, hasta aquí, hasta Madrid, toda la noche de viaje. Han llegado aquí, han descargado las pancartas y se han puesto a trabajar para hacer esta manifestación, para darle voz a la salud mental. Nosotros hemos querido venirnos porque nosotros, en color comunitaria, somos todos. Somos la voz del ciudadano, la voz del pueblo, como radio comunitaria que somos. Y por eso estamos, en este caso, con ellos, haciendo un gran esfuerzo. Nos hemos desplazado y hemos terminado aquí la Plaza del Sol. Y la verdad que no es poco. Es importante todo lo que aquí está sucediendo y... Y la voz que viaja por todas partes. Salud mental de Almería. Debate de la salud mental en el Congreso de los Diputados. El timón. ¡Almería! Bueno, pues... ¿Les ha gustado? Que quede constancia de que estamos en la Puerta del Sol. La voz de los hacemos color comunitaria en Málaga.